Música ¡Cállos de la top! ¡René! ¡Cállos! ¡Móvil recargado! ¡Mmm! ¡Cuidado! ¡Los! ¡Los atrapados! ¡Los atrapados! ¡Los atrapados! ¡Gracias! 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 ¡Espasen! ¡Se empina! ¡El Pichao! ¡Espasen! 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 ¡Parros! ¡Qué locura! ¡ Και la monstruosa! ¡Abrava! ¡Espasen! 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 ¡Oh, yo vas! ¡Es un famoso del pero... ¡Es el siguiente...? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡ approfie! ¡Vamos! ¡Liner! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.